Hola personal, soy Denis Mancero y les recomiendo que vengan aquí a Más Música Ahorita estoy tocando esta Super Jackson Kim B Que por el Día del Padre Todo este mes va a estar al 50% de descuento Así que es una oportunidad única que hay que aprovecharla Esta es tremenda guitarra, el cuello está súper rápido La maldad viene incluida Así que esta es una oportunidad que no hay que dejarla pasar Así que bueno, nos vemos pronto y sigamos tocando Música 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 ¡Gracias!